Hoy llega al canal uno de esos móviles destinados para sacarle todo el jugo a tus juegos preferidos, el mayor rendimiento, un móvil para eso, para el gaming y además es el primero que aparece por el canal con esta novedad, yo hasta ahora no he probado ninguno así, aunque sí que otros lo tienen, pero no de esta forma y es que son gatillos táctiles, pop-up, que puedes jugar con ellos, lógicamente en tus juegos y además son configurables para que se encienda la linterna, para que grabes la pantalla o cualquier otra función y simplemente con un botoncito salen y se meten de nuevo dentro del chasis, es el nuevo Black Shark 4, comenzamos. Pues en total llevo probando este móvil durante unas dos semanas, aunque lo dejé de lado un poco para probar el Poco M3, la review la tienes aquí arriba, y bueno, es un móvil que me he encontrado súper cómodo, tanto por pantalla, el sonido es espectacular, la batería está muy bien, lógicamente es un móvil bastante potente, aunque no es el más potente. Esta es la versión con el Snapdragon 870, por ejemplo, el mismo que lleva el Poco F3, aunque creo que hay otro Black Shark 4, la versión Pro, que lleva el Snapdragon 888, que lógicamente es más caro, pero en este caso es un precio bastante contenido. Yo cuando lo pillé en Aliexpress estaba en 378 euros, creo recordar, pero ahora ha salido con un poco de descuento y se puede encontrar la versión que tengo yo, de 828 por 326 euros. Oye, nada mal, y eso también incluso desde Aliexpress Plaza. Y en cuanto al diseño, pues un móvil con buenas terminaciones, las esquinas redondeadas, no es compacto, es bastante generoso en dimensiones, grande y también ancho, y además pesado. Y el chasis de metal, ahí nos encontramos también esos gatillos pop-up, que tienen un botón así como el Alert Slider de OnePlus, pero en este caso es para que salga o se esconda ese gatillo, que es también pop-up, que bueno, que tiene pulsación y la verdad que da gusto tocarlo. También en la parte derecha os encontramos el lector de WES, luego te diré cómo funciona. En la parte de arriba tenemos uno de los dos altavoces, cosa importante, en la parte izquierda la bandeja va a poner dos SIMs, no se puede expandir la memoria interna por microSD, y también en esta parte el botón de subir y bajar el volumen. En la parte inferior también, otra cosa a tener en cuenta, el jack 3.5, el micrófono, el conector USB-C, y también el otro altavoz. Y por cierto, en la parte posterior, la cámara, lo que es el módulo así en horizontal, no sale mucho del chasis, ya que el móvil es bastante grueso, no resbala, lo que sí es, como he dicho, pesado, ahora os diré las dimensiones, y aparece la S justamente en el centro del Shark, y ese efecto, que depende de cómo lo muevas, pues aparece esa X que va cambiando de forma, de color muy chulo, aunque sí que es verdad que el diseño no es que destaque mucho por eso, o al menos en mi opinión, ya que es bastante soso en este color tan oscuro, en este color negro, aunque creo que también está disponible en color gris. Chasis de metal, parte trasera de cristal, y en dimensiones 164 de alto, 76 de ancho, un grosor de 9.8 milímetros, y un peso sin funda de 217 gramos, y con la funda que va incluida 232. En lo que respecta a la funda, la verdad que no me termina de convencer, bueno, es así tipo bumper, es una funda rígida, que deja el descubierto por la zona de la cámara, también la zona de la S, también los botones, simplemente cubre lo que son las esquinas, pero bueno, si se te cae al suelo, pues lo que siempre toca el suelo antes, es la esquina, pero bueno, también va incluida en la caja. También en la parte frontal, nos encontramos una cámara de 20 megapíciles, perforada, muy bien integrada, esta pantalla de 6,67 pulgadas, AMOLED, Icon Always On Display, pero pese a eso, pues tenemos el lector ubicado, como dije antes, de forma lateral, que a mí en la persona me gusta, porque va realmente bien. Ahí puedes guardar el dedo, lógicamente desbloquear muy ágil, ahí veis que prácticamente es instantáneo, hace una mínima animación. Y luego, en la cámara frontal, esa de 20 megapíxeles, pues tenemos el desbloqueo facial un pelín más lento, de día funciona realmente bien, pero bueno, ahí veis que es ágil, aunque no es el más rápido del mercado. Y ya que estoy aquí, comento el apartado fotográfico, deciros que me gusta mucho el comportamiento a nivel de nitidez, de colores, quizá el balance de blanco, si podría ser mejor, o pues tuviera un mayor contraste, pero por lo normal, la fotografía está bien para ser un móvil gaming, y tampoco excesivamente caro. El delineado, correcto, aunque en zonas más complejas de la mascarilla, la oreja, las gafas, el pelo, pues se puede llevar un poquito mal, y a veces pues tiende un poco también a sobreexponer el fondo, como veis en esa imagen con el retrato. Pero bueno, por lo demás, una cámara que se comporta muy bien de día, aunque no es como normal la mejor de noche. La verdad es que no me gusta en absoluto, aparece muchísimo grano. Si la zona, como siempre digo, está medianamente iluminada, pues puedes conseguir fotografía medianamente digna, con el flash de relleno, del brillo de la pantalla, pero si no, la verdad es que sale todo borroso, con poca calidad, con poca nitidez, y con colores también bastante pálidos, y también algo oscura, como veis aquí. Y uno de los puntos que más he disfrutado, sin lugar a dudas, es la pantalla. Me ha encantado en casi todos los puntos, salvo en uno, que es el típico, el que siempre suele fallar, Xiaomi, Redmi, la submarca de Xiaomi, y es que este panel de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, AMOLED, llega hasta 144 Hz. Sí que es verdad, que hoy en día es difícil que trabaje a 144 Hz, siempre a 120, pues puede trabajar algún juego, que sea compatible, pero lo normal es que esté entre 60-90 Hz, se va a adaptar, pero a 144 Hz es difícil que algún juego, o alguna aplicación, pues vaya a esa tasa de frecuencia. Pero por lo demás, la pantalla tiene colores muy vivos, bien calibrados, bajo mi punto de vista, buena intensidad, colores blancos y negros, bastante intensos, el brillo me encanta, 1300 nits, cuidado, que el brillo bajo es bajísimo, y el alto es súper intenso en zonas externas, lo único malo, que como también es habitual en Xiaomi, cuando está el brillo automático puesto, de noche se me queda bastante bajo, y tengo que ir yo regulándolo de manera manual. Tenemos el Widevine L1, y pues en Netflix parece que funciona bien, pero en Amazon para en vídeo, esto es normal en Xiaomi, pues no te deja reproducirlo en alta calidad, es decir, que lo verás en estándar, más o menos en 480, bastante pixelado. Otro de los puntos que he disfrutado, he gozado, pero sobre todo en juegos, es el doble altavoz estéreo, uno abajo, otro arriba, sonido envolvente, con matices, con cuerpo, sí que es verdad que quizá en música, me deja sensación más normalita, y de hecho, creo recordar que DX o Mark, lo catalogó el sonido este Black Shark 4, como uno de los mejores, o sea que, entre el hardware, el sonido y la pantalla, vas a disfrutar, de tus juegos, con este tiburón. Y otro punto en el que he flipado, es la batería, 4.500 mAh, 120 vatios de carga rápida, aunque el cargador que lleva incluido en la caja, es de 67, y según he visto en internet, tiene como dos módulos, para cargar más rápidamente la batería, de 2.250 mAh, con el cargador de 120 vatios, que yo no lo tengo, según la marca, se carga al 100% en tan solo 17 minutos, pero es que con el de 67, a mí me da igual no tener el 120 vatios, porque con el de 67 vatios, que va en la caja, se carga en algo menos de 24 minutos, una barbaridad, es muy, muy rápido, del 3% al 100%, se carga muy rápido, siempre con el brillo automático, el modo, bueno, alternado en 3,4G, el wifi, la pantalla en oscuro siempre, en modo negro, en modo nocturno, como lo quieras poner, y pues, con uso exigente de juegos, me ha hecho unas 5 horas, oye, un resultado muy apropiado, si le das un uso muy intensivo al móvil, pero ahora bien, si te relajas, y lo usas para el día a día, redes sociales, YouTube, algún juego esporádico, para, como digo, usar las aplicaciones del día a día, ahí me ha llegado a hacer hasta 7 horas y media, 7 horas, 6 horas y media, un resultado magnífico, y si te fijas, ahí la captura de pantalla, pues la suelo hacer a las 12 de la noche, a las 12 y media, y la verdad es que el día por completo, me lo hace sin problemas, espectacularmente rápida la batería, con estos 67 vatios, y además también, aguanta muy bien el día por completo, y cambio de plano para mostraros también, este Snapdragon 870, el mismo que ya por ejemplo, el Poco F3, se accede desde esta aplicación de Shark Space, o también con los botones deslizables, estos gatillos, que si los sacas a la vez, también accedes a ese menú, la verdad es que tiene buena pulsación, se pueden configurar para que disparen, para que hagan una acción diferente del juego, esto ya os lo enseñaré después, y aquí tenemos todos los juegos que son compatibles, también se puede cambiar la vista, o acoplarle cualquier gadget, yo no tengo ninguna, pero si fijáis, pulso el derecho, vamos para la izquierda, para la derecha, depende de cual pulso, como está normal, y también los ajustes, para cambiar cualquier opción, y mejorar esa experiencia, a nivel de juegos, rechazar llamadas, para que no tengamos avisos, limpiar la memoria, también el Game of the Studio, para optimizar todas esas funciones, y ajustes básicos, que como siempre, todo esto es personalizable, a tu gusto, esto también es activar el modo observación, que la verdad que no lo he probado mucho, y por ejemplo, si cargo este juego, el Asphalt 9, si nos va a abrir una pantallita arriba, donde nos ponen los hercios, recordad que este móvil, 144 hercios, y que es verdad que no hay muchos juegos, que permiten esa tasa de frecuencia, 144 hercios, hay muchos a 120, a 60, a 90, aquí, te va a marcar en tu momento, esos fotogramas por segundo, otra cosa importante, por supuesto, es configurar los gatillos, yo por ejemplo, tengo el derecho puesto, para acelerar, con la Nitro aquí, o también para frenar, con el izquierdo, o también, para derrapar, todo esto configurable, ¿cómo? pues voy a entrar en el juego, saco el menú, y aquí en Master, pues simplemente me da la opción, de configurar el gatillo A, de una forma, que aquí en principio, es donde yo freno, y el B, es donde yo acelero, todo esto que lo puedes cambiar, si quieres disparar, no sé si, por ejemplo, el Pug Mobile, está aquí arriba el disparo, pues lo pones aquí el B, para que dispare, o el A para que apunte, todo esto depende del juego, como es normal, pero en mi caso, para este Asphalt 9, pues funciona muy bien, y además, el tacto del gatillo, me encanta, es muy cómodo, muy suave, y para este tipo de juegos, o prácticamente para cualquiera, es pues una opción, de lo que más me gusta, de este Black Shark 4, sin duda, también cuando estamos, fuera del modo gaming, los gatillos, pueden hacer de acceso directo, a lo que tú quieras, por ejemplo, pulso el de arriba, y si lo acciono, pues lo que va a hacer, es ser linterna, o que me directamente, ponga la linterna, también el de abajo, por supuesto, lo tengo puesto, en este caso, para que me haga una captura, de pantalla, ahí está, y todo esto, se puede configurar, pulsas el botón, y simplemente sería, arrastrar, esa opción que tú quieres, en el derecho, o en el izquierdo, por ejemplo, si quiero grabar, pues arrastro, y ya este botón, quiere decir, que cuando lo accione, pues empezaría a grabar, con la grabadora de audio, lo único que no me gusta, del todo los gatillos, es que se desliza, muy suave, a lo mejor, al meter tu bolsillo, o simplemente, al agarrar el móvil, pues lo pulsas en querer, y se activa el botón, y a lo mejor, pues lo pulsas, y se te queda, la linterna puesta, en este caso, cuenta con 8 GB de RAM, o también hay versión superior, de 12 GB de DR5, y también en mi caso, 128 de memoria interna, UFS 3.1, no expandible por microSD, o la versión de alta capacidad, de 256, también tenemos, el jack 3.5, para ser un móvil gaming, también es de agradecer, que lo incluyan, además de esto, tenemos GPS, a GPS, GLONASS, Galileo, en conectividad, funciona bien, aquí veréis la prueba, con GPS test, con Google Maps, ningún problema, lo único que por ejemplo, con mi soporte de coche, en cualquier resalto, pues como el móvil, pesa un poquito más de la cuenta, pues me tiende a caer, del soporte, pero bueno, esto es mi problema personal, también tenemos, Bluetooth 5.0, ningún problema, al igual que el Wi-Fi Dual, 5 GHz, con buena subida, buena bajada, aquí veréis la prueba, de GPS test, y el 4G, y el 5G, que por defecto, como mi operador móvil, no tiene red 5G, pues lo tengo desactivado, pero si lo activas, pues también tienes esa conexión, lógicamente, pero con el 4G, en mi caso, me ha ido de sobra, y con buena cobertura, buena señal, en mi sitio, donde yo me muevo, por aquí, por Murcia, bueno, y en cuanto al software, pues la verdad, que me ha dejado, una buena sensación, yo diría que va mejor, que a muchos Xiaomi, en este caso, es más o menos, lo mismo, a mi Wi-Fi 12.5, pero una versión modificada, para darles aspecto gaming, con ese contraste de colores, verde, negro, que le da ese toque, como digo, de jugón, Huawei 12.5, estación de 128 GB, vamos, es lo mismo que mi Wi-Fi 12.5, pero modificado, como digo, y la versión de Android 11, aquí, se pueden poner los gestos, o los botones virtuales, yo lo tengo con botones virtuales, y también, el acceso al box de aplicaciones, que esto nos recuerda, también, al Pogo Launcher, o al Mi Wi-Fi 4 Pogo, con comunicación, entretenimiento, todo esto configurable, como siempre, y lo que es la transición, la multitarea, el cambio de aplicación, entre una y otra, la verdad, que va todo bastante ágil, me ha gustado mucho la experiencia, que te deja, como digo, y yo pues tengo aquí mis aplicaciones, de compras, de test, la verdad, las que usas en el día a día, y pues la verdad, que todo va bastante bien, y configurable, personalizable, como siempre, tenemos opciones varias, lo que sí es verdad, que en cuanto a la pantalla, a la tasa de frecuencia, podría ser mejor, que te pusieras 144 Hz, si es 90, o si es 60, porque esta forma, te lo deja un poco, de una manera, algo rara, para mi gusto, pero bueno, no te lo indica, de manera precisa, por así decirlo, la pantalla siempre activa, para que siempre tengas ahí, pues ese Always On Display, que yo por defecto, en este caso, no he usado mucho, para ahorrar también la batería, pero se puede poner, y queda bastante guay, voy a poner, por ejemplo esto, para que se puede configurar, el tema de los colores, apago la pantalla, y de aparecer enseguida, bueno, tengo que activar lo primero, porque si no, no va a aparecer, aquí está, le damos aquí a activar, apago la pantalla, y ahora sí aparecerá, pues esa interfaz que he puesto, que como siempre, o esto es habitual, en muchos móviles de Xiaomi, con paneles AMOLED, también levantar para activar, y cambiar cualquier formato, el tema de notificaciones, centro de control, pues si quieres cambiar el estilo, de barra, si quieres así, o el estilo más moderno, actual, que simplemente del lado derecho, pues tienes todos los iconos, y del lado izquierdo, pues tienes también, el acceso, a notificaciones entrantes, y pues luego ya cambiar los temas, la seguridad, el performance manager, que básicamente, te da ese aspecto, también totalmente gaming, para administrar los procesos, de CPU, de la RAM, también el asistente de red, de optimizar la energía, y también la batería, y el rendimiento, para que lo tengas ahí, todo bien detallado, funciones especiales, las típicas de Xiaomi, ventana flotante, efecto iluminación, para la música, que esto es muy parecido, a ese Horizon Lite, que cuando te llega una notificación, se ilumina los bordes, pues también, lo tienes así de esta forma, pero también para la música, la ventana flotante, que esto no lo he usado mucho, y luego también, pues herramientas diferentes, para llamadas entrantes, y bueno, pues un sinfín de opciones, como siempre en MIUI, tengo que decir, que en este caso, me ha gustado mucho, porque funciona realmente bien, y no teniendo así, mayor problema, y ya para finalizar, las cuatro cámaras, 48 la principal, 8 la angular de 120 grados, 5 para el macro, y la frontal, que está bien integrada, en este caso es de 20, os voy a dejar, unas cuantas pruebas fotográficas, y me decís, vuestra opinión, luego debajo de los comentarios, bueno, y para ser un móvil gaming, pues la verdad, que las fotografías, no están nada mal, a nivel de calidad, de estos 48 megapíxeles, aunque yo, siempre las hago fotografías, en estándar, es decir, en 12 megapíxeles, tenemos ese angular, tan amplio, que no está nada mal, fijaos en el cielo, colores bastante intensos, con esa inteligencia artificial, ahí tenéis la fotografía normal, un buen equilibrio, y tal, le falta algo de nitidez, lo que va entre 12 megapíxeles, y el zoom digital máximo, que me ha quedado sorprendido, porque tan solo es, de 5 momentos, y no pasa de ahí, el retrato, también me sorprende, muy bien el delineado, incluso esta fotografía, es en interior, y consigue una buena definición, el delineado correcto, y esto también es el macro, buen resultado, no está de pegote, y si que haces fotografías, con gran resultado, pues con el macro, lo hace bastante bien, esta fotografía, la hice sin querer, en mi torre del ordenador, aquí la podéis ver, y en fotografía normal, pues está muy correcto, para mí, mejorarlo un poquito, el balance de blancos, y que mejore también, el nivel de contraste, pero es una cámara, bastante versátil, para lo que es un móvil gaming, y si quieres hacer fotografías, medianamente buenas, con este móvil, no creo que tengas mayor problema, si que le he hecho en falta, a veces que controle más, la exposición, pero por lo general, yo creo que una cámara, este sensor principal, de 48 megapíxeles, bastante decente, y ojo, que de noche, me ha sorprendido gratamente, tenemos una buena intensidad, de color, aparece algo de grano, pero tampoco he visto, que aparezca demasiado, a no ser que amplíes, como es normal, o que la zona, esté poco iluminada, todas estas hechas, con el modo nocturno, que lo que hace, es perfilar las luces, y conseguir algo más, de intensidad, de brillo, por así decirlo, pero el resultado, la verdad que es bastante bueno, a no ser, que como he dicho también, en la cámara frontal, la zona no esté, del todo iluminada, luego grabación en vídeo, en 4K, a 60 fotogramas por segundo, que es lo máximo, ahí tenéis el enfoque, que no es del todo rápido, pero bueno, es entendible, pero fijaos, como estabiliza, bastante bien, se nota que hace, un sobreesfuerzo, le faltaba, a mi gusto también, mantener algo mejor, la exposición, pero por lo demás, el resultado, no está nada mal, donde no me gusta, en absoluto, es en 4K, a 30 fotogramas por segundo, ya que, no estabiliza, de hecho, te metes en los ajustes, de la cámara, y aparece la opción, de estabilización de imagen, oculta, la realidad, es más o menos igual, en cuanto a nitidez, en cuanto a exposición, a en 4K, a 60 fotogramas por segundo, pero como veis, no es una opción, factible, para grabar vídeo, en 30 FPS, 1080 a 60 fotogramas por segundo, también el comportamiento, es muy bueno, aunque creo que estabiliza, algo peor, como que vibrotea, algo más, es más brusco, por así decirlo, también el tema de la exposición, que le cuesta mantenerlo, y por último, el que mejor estabiliza, para mí, y como es habitual, últimamente, en este tipo de móviles, de Xiaomi, o de las submarcas de Xiaomi, es el 1080 a 30 fotogramas por segundo, que va muy estable, pero de noche, como es normal, la entrada de luz es menor, y hace ese vibroteo, la imagen así, con efecto gelatina, pero el estabilizador, en este caso, lo hace para mi gusto, mucho mejor, junto con 4K a 60. Y además, deciros que no tenemos sensor de proximidad, o yo no lo he visto, aquí os dejaré un plano agregado, con el OnePlus 8T, donde suele parpadear, el sensor de proximidad en rojo, aquí no lo hace, y tampoco me ha ido mal, la verdad, que cuando he llamado, pues la pantalla se ha apagado correctamente, o cuando he oído un audio, pero sí que es verdad, que parece ser que sensor físico como tal, no lo tiene, por lo tanto, en alguna ocasión, en audios de WhatsApp, de Telegram, o incluso en llamadas, puede dar algún que otro problema, por lo demás, un móvil que me ha encantado, y lo único que le falta, prácticamente, es que tuviera aquí un RGB o algo, para que le diera ese toque gaming, a este espectacular Black Shark 4, y nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, me podéis dejar algún like, que siempre, bienvenido, y te espero en el próximo, no falles, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.